Una exitosa jornada ilustrativa sobre el tema MERCOSUR a nivel de los centros docentes de esta localidad y dependencias municipales. Este evento está organizado por la Comisión Departamental para el MERCOSUR y cuenta con el apoyo de la Junta Local de Tranqueras y el Rotary Club Local. En la mañana de hoy se han visitado centros docentes y se han realizado charlas por parte de la profesora Gladys Bentancor, representante de la enseñanza de la referida Comisión Departamental del MERCOSUR y el ingeniero Roberto Félix, presidente de dicha comisión. A la hora 14 está previsto en la Granja Municipal, área demostrativa del Plan Granjero del Municipio, una demostración técnica sobre el cultivo del boniato a cargo del técnico agrimensor Carlos Picos, investigador de la estación experimental del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, con sede en Tacuarembó. Y a la hora 17.30 en el Centro Artigas Uruguay, se llevará a cabo una reunión informativa de la Comisión Departamental del MERCOSUR, con ilustraciones, videos y otros interesantes aspectos ilustrativos sobre el tema MERCOSUR. A continuación dialogamos con la profesora Gladys Bentancor al respecto. En referencia a las visitas a los centros docentes que esta mañana han realizado en Tranqueras, ¿qué nos cuenta en cuanto a la receptividad y a la participación del estudiantado y los escolares? Bueno, visitamos esta mañana al principio la Escuela 92 y después trabajamos con la 3 y la 124. Y en principio habíamos establecido con los directores en una visita previa que íbamos a trabajar con quintos y sextos, porque aparentemente nos parecía que eran los alumnos que podrían tener más receptividad. Y con gran sorpresa trabajamos con inclusive cuarto año y estos se manifestaron también interesados y participaron muchísimo. Y sobre todo, digamos, uno corrobora lo que ha visto en otros centros de la propia ciudad de Rivera, que el tema de MERCOSUR y la propia vivencia de los niños y de los jóvenes en un área de frontera, le da una vivencia particular sobre el tema de integración que realmente los hace muy participativos cuando se trata de explicar un proceso de integración como es el caso de MERCOSUR. En el caso de Tranqueras y su zona de influencia, ¿qué otras medidas, vamos a llamarla así, de futuro, tiene previstas la Comisión Departamental en cuanto a información e ilustración del estudiantado, los productores y la población en general? Bueno, en concreto, hoy además de estas charlas, de las que hicimos por la mañana y por el principio de la tarde, vamos a dejar en la Biblioteca Municipal una reseña bibliográfica de todo el material con que cuenta la Comisión de MERCOSUR, material informativo e ilustrativo, que va a quedar a disposición de todos los centros de enseñanza y del público en general, que solamente luego hay que gestionar a través de esa biblioteca los temas y el material que les interese y nosotros se los hacemos llegar. O sea, eso como primera instancia. Y en segundo lugar, tenemos prevista una nueva visita a Tranqueras antes del fin de año, ya teníamos interés de hacerlo previo a esta jornada de hoy. Y luego, hoy, visitando varios de los centros, por ejemplo, los maestros de la Escuela 3 y 124, nos pidieron exclusivamente una charla destinada a maestros, porque hoy la jornada se cumplió en actividad directa con los niños y los jóvenes del liceo. Y como muchos maestros viven en Rivera y no pueden quedarse a la charla que va a haber hoy en la tarde en el Centro Artigas, nos pidieron ver si podemos hacer una charla específicamente para ellos. Y quedamos comprometidos a hacerla. Profesora, ¿su óptica personal sobre el éxito del Mercosur puesto en práctica en el futuro? Bueno, yo creo que como todo desafío que implica cambios, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Entonces, como que lo primero es tomar conciencia de la realidad, de lo que implica el compromiso y el desafío que implica una instancia de estas. Porque una vez que estamos en esa instancia de ver la realidad, podemos darnos cuenta de que va a haber aspectos positivos, impactos positivos, impactos negativos. Y esa situación nos pone en posición de priorizar lo positivo y de tratar de que lo negativo nos cause los menores trastornos posibles. O sea, en una palabra, hay que estar preparados. Esa es mi óptica personal. Y es mi óptica personal como mujer adulta y como docente, ¿verdad? Porque como mujer adulta estoy inmersa en la situación porque me tocó en este tiempo vivir el inicio del Mercosur. Pero me siento en el compromiso como docente de que ese impacto que se va a recibir y que va a recaer sobre las generaciones futuras, nosotros dejemos por lo menos mentes abiertas al cambio, mentes abiertas a recepcionar las nuevas realidades para esto que nos viene. Agradecemos sus declaraciones y su tiempo para TV10. Estamos ahora junto al perito agrónomo Carlos Picos, perteneciente a la Institución Agropecuaria, con sede en Tacuarembó, quien realizó una demostración muy especial sobre cultivos en el área demostrativa del Plan Granjero Local. Y con él vamos a conversar al respecto, pidiéndole ilustración verbal sobre lo actuado allí en el Plan Granjero esta tarde. Bueno, la reunión fue especialmente formada para mostrarle a los productores nuevas o mejores formas de producir mudas para el cultivo del boñato con almácigos mejorados. La idea es tratar de que el productor cambie la forma de hacer normalmente que tiene de hacer los almácigos para tratar de producir mudas más tempranos, de mejor sanidad, para poder producir cultivos más sanos, también más tempranos, de poder cosecharlos más tempranos y poder entrar en los mercados con mejores variedades, de mejor consumo, de mejor demanda de los consumidores, no tanto para acá, para la zona de Ribera, de Tranqueras, de Tacuarembó, sino para la zona de mayor demanda o por volumen, como es la zona del sur de Montevideo. Y en esto del Mercosur también, en la demanda del Gran Buenos Aires, que tiene épocas de escasez del producto del boñato. Y entonces nosotros, con una buena producción, en buena época, por eso decíamos temprano, con variedades buenas, de mejor comercialización que las que existen en estos momentos acá, estaríamos en mejores condiciones, o los productores de la zona estarían en mejores condiciones, de competir con los productores de boñato de aquellas zonas. Usted, esta tarde fuera de cámaras, nos contaba respecto a algunas innovaciones en cuanto a herramientas y elementos de tareas, un poco rudimentarias, pero sumamente útiles, con que podemos contar en la actualidad sobre el cultivo del boñato. Sí, lo que comentábamos es, por ejemplo, que al nivel de los productores de la zona, tanto de acá de Ribera como la de Tacuarembó, que normalmente se hace con poca mecanización, el problema de los productores es la mano de obra, la falta de mano de obra, ya no tanto el costo, sino que falta mucha mano de obra para este tipo de cultivos, y que son justamente, que la parte de mecanización, en estas zonas de Uruguay, falta, se hace más bien con herramientas del tipo de tiro de caballo, de tipo de tiro de buey, o contratores más bien antiguos, que son los de uso normal de los productores chicos o pequeños. Entonces, la problemática era producir o conseguir alguna herramienta de costo barato de producción de la zona, o sea, no tener que importar maquinaria extranjera, sino que se pudiera hacer en herrerías, en tornerías de acá, de la región, y poder abaratar o facilitar o mejorar las cosechas de este producto. Para eso copiamos un sistema de herramienta de cosechadora que usan en Asia, también los productores muy chicos, pero que, por ejemplo, facilita la cosecha de las plantas enteras, o sea, no las cosecha y encajona o en bolsa, no, simplemente las arranca de la tierra y las coloca en posición de poder dejarlas sobre el suelo enteras, con raíces, tallos y hojas casi que completas. Entonces, ahí uno, la idea principal de esto es para la producción de semillas, o sea, clasificación de moñatos para dejar de semilla. De esa forma, al tener las plantas enteras, podemos entrar a clasificar las mejores, las superiores, para dejarlas y tratarlas como semilla para el próximo cultivo. Esta herramienta lo que hace es dejar la planta suelta, en la propia tierra, y el productor lo único que tiene que hacer es después de pasar la máquina, que es rapidísimo de hacerlo, arrancarlo para dejarlo arriba sobre la tierra, y entonces uno, al comparar una planta con la otra, en todo un camellón, todas en línea, juntas, uno puede quedarse con las mejores plantas, y dejar todos los moñatos que produce una planta, dejarlas todas para semilla, y cortar con el sistema de la clasificación negativa, que es normalmente lo que hacen los productores, que lo que no pueden vender ni comer, es lo que lo dejan para hacer los almacidos. Entonces, el productor va dejando siempre lo más feo, las plantas peores, para hacer semilla, y es lo que ha venido haciendo durante diseños en que no ha tenido una metodología para conseguir buena semilla para el próximo cultivo. La otra herramienta por la que comentábamos también, que eso está en estudio, es una trasplantadora manual, o sea, trasplantadora también de tiro, pensada para tirar con huelles o con caballos mansos, que no sean muy ligeros, o con un tractor viejo, por ejemplo, para trasplantar en forma fácil, o sea, no en el problema del físico, de la gente que trasplanta, para trasplantar boñatos. Tanto boñatos como puede ser también plantar cebolla, ajo, por ejemplo, plantar papa, porque es un sistema de ir sentado sobre un bastidor en que va dejando el plantín, lo que se quiera plantar, a la profundidad que uno lo quiera poner, y la planta lo va enterrando, lo va apretando. Es un sistema muy rudimentario, pero, por ejemplo, es algo que se hace en una herrería con materiales comunes nomás que están a la mano, y que salen mucho más baratas que las trasplantadoras comerciales que se pueden vender, y creo que el precio anda en la décima parte de lo que valdría una trasplantadora comprada en el extranjero. En cuanto a la vigencia en el tiempo del apoyo que viene prestando a Tranqueras el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, no, el apoyo es bastante lejano en el tiempo porque cuando la estación experimentada, antes de que existiera la estación experimentada del norte del Centro de Investigaciones Agrícolas, el viejo CIAP, ya se venía a trabajar acá a Tranqueras de Rivera en ensayos de cultivos de verano principalmente. Ya en el año 72 se instalaron ensayos acá en la zona de Tranqueras, en varios establecimientos. Después, al otro año 73, también se instalaron en Rivera, se instalaron por minas de corrales, se trabajó bastante tiempo en relación de acá de Tranqueras-Rivera, al mismo tiempo que se trabajaba en la Cochilla-Lombú, en Batoví, de Tacuarembó, en Sandander. Después de unos años por problemas económicos se dejó de venir a esta zona justamente por los problemas económicos que no se podía abarcar mucho terreno. Ahora, ya con el Iña, se volvió a tomar la línea aquella de agarrar en los mismos lugares los centros de quintas, de hortalizas, como era esto, por ejemplo, para influir en estos cultivos, que tanto es el Muñato, como en el caso nuestro, con el que vinimos nosotros hoy, pero también es Papa, es Poroto, era Maní, y algún otro cultivo que justamente se cultiva en esta zona con productores medianos y chicos. Muy bien, agradecemos y valoramos sus declaraciones y su tiempo para TV10. Bueno, le agradecido soy yo a ustedes. Al final de esta jornada informativa sobre el Mercosur aquí en Villa Tranqueras, estamos ahora junto al presidente de la comisión departamental que trata el tema, ingeniero agrónomo Roberto Félix. Y a él vamos a preguntarle sobre sus conclusiones en cuanto a la receptividad que tuvo el tema a nivel escolar, liceal, y ahora en este debate con productores, comerciantes y profesionales. Bueno, en primer lugar me llevo una satisfacción muy grande porque empezando hoy de mañana por el liceo, por la escuela, perdón, la número 92, donde trabajamos con niños de cuarto año escolar y encontramos ya una preocupación por el tema y un conocimiento de la realidad local y de la vivencia de frontera que nos anima para este trabajo de implementación del Mercosur. Posteriormente por la tarde tuvimos un encuentro con productores donde se trabajó en base a un cultivo, un cultivo tradicional acá, el boñato, que lo enmarcamos también dentro de uno de los rubros con posibilidades de crecimiento, estamos trabajando conjuntamente con el INEA de Tacuarembó y hemos ensayado una serie de variedades que nos permitirán futuramente ingresar a mercados más selectos que pensamos que sean los de fundamentalmente Brasil. Por la noche en una reunión con una concurrencia importante sobre todo no tanto de repente en el número de gente sino en lo que representan las personas que participaron con nosotros indiscutible gente personaliz de la villa tuvimos un debate muy interesante que yo lo considero muy promisorio para el futuro de la implantación del Mercosur en el departamento en cuanto quedaron de alguna manera planteada una serie de interrogantes y sobre todo se planteó la necesidad de fijar como un acuerdo la comisión con de alguna manera las fuerzas vivas de la villa una estrategia de trabajo común en esa línea en la línea de implementación del Mercosur una de las columnas principales de conocimiento que pudimos extraer es de que el desafío la invitación a encarar el tema Mercosur no es tanto a nivel de organismos oficiales sino de la propia actividad privada exactamente nosotros somos los convencidos que el motor que va a mover esto va a ser la actividad privada el empresario y en el caso por ejemplo de Uruguay donde tenemos un número importante de pequeños empresarios la conjunción de esfuerzos de los pequeños empresarios ya sea en cooperativas o en agrupamientos van a ser realmente quienes van a construir el Mercosur nosotros creemos que las soluciones para los problemas acuciantes del departamento y del país pasa por la actividad privada por un cambio en la mentalidad de nuestro de nuestro coterráneo en cuanto a encarar el tema Mercosur en términos informativos Tranquera ya había demostrado anteriormente a esta su interés al respecto si en varias oportunidades incluso con Tranquera nosotros tenemos un trabajo conjunto que nos ha dado en otras oportunidades que fue juntamente cuando la la organización de la fiesta de la sandía que vivimos una experiencia muy linda para el departamento y que movilizó mucho los productores del departamento y de alguna manera también fue un principio de encuentro entre gente de Rivera Les contamos que esta fuente de información va a continuar desgranándose aquí en la zona de Tranqueras y para terminar lo invitamos a que formule una invitación al respecto sobre todo al productor agropecuario en nuestra zona Sí nosotros tenemos conocimiento de la realidad nacional de la agropecuaria y lamentablemente tenemos que decir que si bien el Mercosur es un conjunto de oportunidades que va a beneficiar a muchos va a tener su costo y en el costo algunos no sé si pesimista o realista pero economistas están hablando de la desaparición de 20.000 productores agropecuarios en la nueva instancia por falta de competitividad frente a los productores de los países a los que nos integramos de alguna manera esto es un apelo lo tomo para que los productores riverenses reflexionen sobre eso y que tratemos todos juntos de que si lamentablemente tienen que desaparar el ser 20.000 productores tratar de que sean los menos de acá de esta zona de Rivera que sean los menos del Uruguay y menos de Rivera de esta forma estamos cerrando nuestro trabajo aquí en esta trascendente jornada informativa sobre el tema Mercosur en Villa Tranquera agradecemos su tiempo y su disposición para TV10 las gracias es para ustedes anteojos y armazones de óptica Ernesto López también marcan tu personalidad en anteojos y armazones óptica Ernesto López también marca la diferencia ya en la que en la que